A pesar de considerarse católico, el sacerdote que celebra las misas en honor a la Virgen Descarnada usa una mezcla entre santería y ritos cristianos. Nosotros fuimos testigos de esta extraña celebración en el único santuario que venera a la Santísima Muerte. ¿Qué le viene a pedir? Lo que pasa es que a mi sobrino le habían dicho que tenía cáncer en la garganta. Pedí que si me ayudaba a sanarlo y vendría yo de rodillas a darle gracias. No tiene cáncer, no tiene nada, nada más fue un exceso de... se le inflamó nada más lo que es la garganta. Los creyentes de la Santísima Muerte la consideran tan milagrosa como los santos tradicionales. Todo el que llega aquí tiene algo que agradecer o un milagro que contar. La fe que la gente tiene con relación a la Santa Muerte lleva a muchos incluso a tatuarse el cuerpo con la imagen de la Santa Muerte. ¿Por qué decidiste hacerlo en tu cuerpo? Fue una promesa hacia ella porque mi bebé, bueno, que ahora tengo de 5 años, él no quería nacer. Pues yo le regué a mi flaca, le hice una promesa que yo me tatuaba, gracias a Dios, y a ella está sanamente. Ninguno de los milagros que le atribuyan a la Santa Muerte ha sido comprobado por la ciencia o reconocido por la Iglesia. Pero para estos fieles todo es cuestión simplemente de creer. La fusión entre la religión católica y el culto pagano se vive en cada celebración de este santuario. Aquí es un mito, hay misas satánicas, magia negra, creemos en Dios, le pedimos siempre a Dios en todas nuestras misas. Es decir que ustedes celebran todos los sacramentos, matrimonios, bodas, primeras comuniones, confirmaciones. Buenas tardes hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. El Padre Juan Carlos, como lo llaman, asegura ser capaz de expulsar demonios, hablar con los muertos y atraer la buena suerte. El desalojo es que tú plasmes aquí todas las malas energías que entonces andamos cargando. ¿Tú qué vienes a pedirle la salud? Salud. ¿Tienes alguna enfermedad? Del corazón. Salud. en bien qué viene usted ahora a pedir por mí la santa pues ha sido muy milagrosa con los otros porque está detenido por delincuencia organizada que la santa ayuda a buenos y malos así es todos somos hijos de dios buenos y malos somos hijos de dios paso firme, paso seguro, paso firme, paso seguro este culto no es reconocido por el estado mexicano y la iglesia católica lo condena y prohíbe por considerarlo satánico, idólatra y una estafa le pido que santifique y glorifique estas imágenes de mi niña, mi santa mora la iglesia católica no está de acuerdo con esto, ¿consideran que esto es brujería? ¿es así o no? no, no hija, no y esta segunda ofrenda es para juntar para el amparo del padre David el lunes tiene una audiencia muy importante de lo que se desprenda de ahí, primeramente dios y mi niña como para finales de año ya está aquí con ustedes las ofrendas de hoy serán para ayudar al fundador de este santuario David Romo que en el 2011 fue detenido y acusado de lavado de dinero pasen a darse su baño de purificación hay collares, protecciones, rosarios y demás en la limontería el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre, hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes siempre la traigo del brazo amiga y muy complaciente me ayuda a hacer mucho calés y a recibir los billetes así es de generosa la bendita santa muerte al final, cada peligres debe comprar veladoras baños, brebajes y polvos mágicos para que se cumplan sus pedidos esta es una colonia para atraer la suerte todos necesitamos suerte legítima aloción ven a mí para atraer a la persona úselo constantemente y le dará buenos resultados atraerá a la persona que usted desea diciendo su nombre tres veces a las doce del día ¿y qué tiene esto? secretos así es ¿y todo esto está bendecido? todo padre ahí dice legítimos polvos, domino mujer fórmula original reforzada ¿para qué sirven eso? tal vez sirve para dominar a la mujer en el carácter lo ven mujeres de carácter muy fuerte pero si la niña blanca o la santa muerte es tan milagrosa ¿por qué necesita de esto para que se cumplan todos estos pedidos? todo esto es si tú quieres algo más ¿me explico? ella por sí es muy milagrosa ¿no cree usted un poco que aquí se conjuga un poco la superstición? pudiera ser la superstición sí aunque cada pueblo tiene sus creencias muy agalladas a veces es difícil diferenciar entre aquellos que verdaderamente creen y quienes hacen un negocio de la fe la hasn't que difícil